Muérete solo, muérete en el infierno, la fe de Cristo Rey es más poderosa A la verga como me dio Que tal compañeros y compañeras como están? Bienvenidos a un nuevo capitulo de la serie Nepe Enano Capitulo 3 recién, osea no se, comenzamos hace como dos meses creo la serie Y recién vamos en el capitulo 3, viviendo en un champiñón Y bueno para empezar probablemente ustedes han dado cuenta de que tengo nueva textura Es la textura se llama Triton HD 64x64, es una textura que lo tengo en el canal de hecho Y también le acabo de cambiar el shader y estoy utilizando el shader que acabo de subir en el último video Que se llama Zebra Shader por si lo quieren descargar, está en el último video de shaders La verdad me encanta este shader, es muy hermoso, no causa alaja de más Y eso no, osea eso es lo que les quiero comunicar Y bueno les voy a explicar que vamos a hacer el día de hoy El día de hoy planeaba hacer mi casa pero no me alcanzó el tiempo para reconectar todos los materiales Ya que es una casa mamadísima, es una casa de millonarios, osea casas que ustedes no podrían comprar Es una choza en realidad Pero bueno el día de hoy les voy a mostrar que he hecho durante este tiempo Y no es que solo esté minando, ni nada por cierto El día, estos dos días que he comenzado a entrar he hecho cosas productivas Cosas de bien, cosas que van a hacer que mi vida en Minecraft sea mejor Así que les recomiendo que agarran algo de comer, no sé un pito o lo que sea Oh un pito, no es cierto es broma, a mi no me gusta el pene Y se sienten no a ver el video, el episodio conmigo Y bueno que he hecho acá, para empezar en esta casa yo ya no vivo, no les voy a mentir Yo ya no vivo en esta casa, yo me fui, me mudé, salí de Latinoamérica, salí de la maldita jungla De como Shrek soy pendejo, osea soy como Shrek literal, vivo en esta jungla No sé como donde vivía el Shrek, pero literal vivo en esto Que he hecho, para empezar he explorado Les voy a mostrar más o menos como es el camino hacia mi nueva casa, mi nueva vida Como les iba diciendo, también probablemente hayan venido al capítulo por la miniatura Y en realidad es algo loco Y les muestro un clip porque dura mucho en realidad el capítulo Osea esa parte donde me encontré a los jinetes del apocalipsis Y no es mentira amigos, no es mentira, sé que probablemente muchos no me van a creer Pero no es mentira Si me encontré, así que les voy a mostrar después de que les explique que he hecho durante este tiempo En Minecraft prácticamente, bueno para donde era mi casa Maldito gordo, eres más inútil que Aquaman Si, tenemos que seguir esta zona cerca a este mar que está ahí No es mar, es un lago Pero tenemos que seguir las antorchas prácticamente, esa es mi carretera Porque no había tiempo para hacer tipo con bloquecitas, con antorchas, ya está Y les voy a mostrar donde está una de las criaturas mortales Osea, miren esto, miren esto ¿Hay algún loco que tenga un caballo esqueleto en su casa? No, yo soy el único, yo soy el único ¿What? ¿Tú eres idiota o te parió un teletubi? Nico, soy el... Oye, esto es 11 de noche Pero osea, tengo un caballo esqueleto Y les voy a mandar el contexto más después Pero primero les voy a mostrar que he hecho Y acá está la muralla china Bueno, es pequeñita, pero osea, pronto va a ser una gran muralla Como ven ahí, le he puesto algunas piedritas Para que se vea muy cool Porque cuando llegué acá yo dije Oh my god, estos son las montañas Este es el lugar perfecto para vivir Pero luego dije que no, no voy a vivir en ahí adentro Porque, osea, es muy grande para mí, ¿no? Osea, yo quiero vivir en otro lugar Este va a ser, este va a ser el lugar Para poner algo más grande No sé, un pito gigante que me represente Simpson, usted es diabólico Pinche castillo ahí Y bueno, como soy humilde y no tengo gradas Para subir allá arriba Tengo que hacer tipo parkour, ¿no? Osea, tipo Como los tipos pros, ¿no? ¿Cómo se hacen los tipos pros? ¡Oh! Y como ven no tengo escaleras para entrar acá Osea, todo está acercado Menos allá me falta Pero toda esta zona, por ejemplo Lo cerqué Esta es mi nueva zona Para poner un nepe gigante O un castillo Eh, también puse No, no hice nada literal acá Apenas aplaneé esta partecita Robé un poco de piedra de este lado Para hacer esa muradita que está acá Como ven ahí Soy un enfermo picando Bueno, no, no tan enfermo como tú, puto Esta madera es la que necesitaba La de abeto Y no la encontraba Todo lo que encontraba era esta porquería Llamada la de roble Y no, no Sufrí, sufrí Osea, me dolió Estuve como dos días haciendo eso Buscando, osea, madera ¿Te lo puedes creer, amigo? Tengo un poquito de cosechas por acá Para cuando tenga hambre Porque soy pobre aún Me lo gasté todo en el terreno que compré Probablemente este video no lo sube El día viernes Lo voy a subir probablemente El día sábado o domingo Porque el día viernes Me van a coger Y no tengo tiempo para ustedes Tengo hoy la verga Mamá, ayúdame Así que eso Ahora les voy a llevar A donde realmente va a ser mi casa Eh, parkour Jua, jua ¿Abrito? Ay, Dios mío, mira Me salió bien Mátenlo Antes de que se reproduzca Y bueno, dije para empezar Acá va a ser mi casa Pero luego vi un lugar más bonito aún Eh, ah, perdón ¿Dónde está mi casa? ¿Dónde está mi casa? ¡Chichis! Ay, Dios mío, gracias Señor Cristo Rey Te bendigo ¿Dónde está mi casa? Oye, ¿soy tan pendejo en serio Que pierdo hasta mi propia casa? ¿Esto es en serio? No chicos, acabo de regresar a la casa Eh, me confundí de lugar Allá no era mi casa Esa era la que pensaba Que iba a ser mi casa O sea, tenía tres opciones Era esta La que estaba allá La que nos equivocamos Y otra que es la verdadera casa Que estaba queriendo hacer Y además me quedé sin comida Y tuve que regresar a cocinar A buscar comida por todos lados Así que eso Fue un trabajo Muy pendejo la verdad Córtalo Córtalo ya Para que le baje de huevos Que le baje de huevos Vamos a ir a la verdadera casa Que simplemente era ir recto O sea, allá está nuestra casita La, la, la La muralla china Eh, y en realidad Tenía que ir para este lado Al lado de las montañas Ok, chicos Aquí vamos Venir Me gustan Los grandes Ahí hay un arquero No se preocupe Yo sé la táctica Para escribirlo Fua, 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 fua Fua, jaja Yo la aprendí del Free Fire Ay, doy mentirita Ay, culero Mis nalgas Venir Venir a por mí Pero con la cara destapada ¿Será que yo lo logra? Exactamente Es por acá mi casa Ya estoy viendo Ah, ya está viendo madera Esa es madera Esa es madera Esa es madera café Esa es la madera que tanto busqué Y bueno, como estamos viendo acá Hay pues un chingo de antorces Porque estaba emocionadísimo De encontrar Mi madera legendaria Y acá lo talé al instante Porque, güey No, me daba ansiedad Verla y no talarla Ir por acá Como ven Y acá está mi puente Que yo hice No me caí ni una vez Pero bueno, eso Les dejo con el clip Del video Y nada Les muestro como Conocí a los sexys Jinetes del apocalipsis Rápidamente Noticia de último minuto Chicos Acabo de encontrar A los jinetes del apocalipsis Oh my god ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Miras Noticia de último minuto Mira con qué vida estoy Estaba a punto de derrotar Ese chanchito Y vi un caballo Calavera O sea, una sola calavera O sea, un caballo Nomás calavera Y yo dije Lo voy a secuestrar Para mostrarlo En el capítulo ¿Y qué creen? Ahora son Cuatro Porque soy perro Y me desaparezco Les acaba de caer un rayo De hecho, los tengo un screenshot Saqué cuando me aparecieron Al inicio Mira cómo me dejaron Un pico O sea, yo me mataría A ese cerdo Y ahora yo ¿Qué hago con esos cuatro? ¡Me lo voy a coger! Nos vamos a dar la vuelta Y les vamos a tasajear ¡Hijo de tu pinche cola! Muere, muere Ahí están los hijos de su madre Muro del Free Fire ¡Pum! Hay que utilizar el cerebro, chicos Ahí hay un lobito Ese lobo me puede ayudar ¡Ven, lobito! Ahí hay un esqueleto ¡Ven! No, le tiene miedo Le tiene miedo ¡Ja, ja, ja! ¡Te chingué! ¡Vengan, vengan! No les tengo miedo A que se maten solos Me pasé Estoy bárbaro ¡A la verga! ¡Qué sonido! ¿Están escuchando lo que yo he escuchado? ¡Muérate solo! ¡Muérate en el infierno! La fe de Cristo Rey Es más poderosa ¡A la verga! ¿Cómo me dio? ¡Puto! ¿Dónde estás? ¡Ah, ya puedo con los dos! ¡Ya puedo con todos ustedes! ¡Ah! ¡Muérate, hijos! ¡Ah, no son dos, no! ¡Ah, con razón! Te has votado amigo del otro ¡Puto! El otro es gay también Igual que tú ¡No, a ver! ¡No me grites! ¡No me grites! ¡Maldito desgraciado! ¡Ah! ¡No, no! 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 Si quiero un poquito Lo voy a encerrar acá Ahora te dan el caballo A ver, no se morirá, pero No se morirá A ver, por si acaso Vamos a ir al otro El otro creo que no No, no, el otro ya está muerto No ¿Dónde está el hijo de su chingada? ¡Puto! ¡Ah! Y bueno, esa fue mi historia Con los jinetes del apocalipsis ¿Confirmamos el delicioso? ¿Lo estamos confirmando o no? Y bueno, si quieren que suba el capítulo 4 Lo más pronto posible Solo den likes Y eso, ¿no? O sea, quiero ver muchos likes En este video O sea, no sé si sea bueno el capítulo Pero bueno Eso Ya saben que se pueden suscribirse Darle like Activar la campanita Seguirme en mi cuenta Dicengan como yo Let's go 1 Y también en cuenta de Facebook Como yo let's go Y nada Besos en las nalgas Bye